Y dejamos el espectáculo del fútbol para hablar de otra noticia de espectáculos que está relacionada con la serie argentina El Reino que se puede ver por Netflix porque esta semana ha generado y continúa haciéndolo mucha polémica. Fue después de que una asociación de iglesias evangélicas cuestionara el guión de la serie que está basado en un libro de Claudia Piñeiro señalando entre otras cosas que lo que hace es estigmatizar a los líderes evangélicos. Y esta asociación de iglesias evangélicas fue un poco más allá porque a través de las redes sociales descalificó puntualmente a Claudia Piñeiro por su posicionamiento político y feminista. Sobre el tema hablamos con el director de la serie, con Marcelo Piñeiro, y esto decía. No imaginábamos la repercusión enorme que está teniendo la serie aquí en Argentina y en todo el mundo. La serie se estrenó en 190 países simultáneamente. La verdad que ese nivel de repercusión no imaginábamos. Nos encanta, nos agrada, francamente, pero no lo sabíamos. Obviamente, entre las repercusiones, mayoritariamente es muy buena la repercusión, la serie está gustando mucho, mucho, pero bueno, hay sectores que se sienten tocados y enojados. Hubo acá un grupo, como una superestructura de entidades de iglesias evangélicas, que sacó un comunicado muy ofensivo contra Claudia Piñeiro, básicamente, más que contra la serie, que también de la serie demostraba no haberla visto, el que escribió el comunicado, y que se manejaba por lo que le contaron, porque decía, por ejemplo, que la serie hacía omisiones de la labor de los evangélicos en cárceles, en barrios marginados, etc. Y eso específicamente está contado en la serie. Por ende, sonaba como que era un ataque de ira contra Claudia Piñeiro, creo yo que por ser mujer, por ser feminista, y por haberse expuesto mucho en las luchas de los derechos de las mujeres. Es mi interpretación.